La próxima semana ya online para su acceso, vamos a cerrar la sección de presentaciones con Carolina Parra. Ella sí viene de Colombia y va a estar hablando del desarrollo de la competencia informacional y ella va a estar presentando un invitado especial que va a tener como parte de su presentación. Gracias, Juventus. Buenos días para todos. Es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Bueno, vamos a cerrar con brecha de oro, ¿cierto? Hemos hablado toda la mañana de que vamos a integrar todo y ahorita en la sesión de preguntas y respuestas pues vamos a hacer como ya un match entre todo lo que hemos visto durante la mañana de hoy, ¿cierto? Nuestras instituciones incluyen muchas y diversas áreas dentro de las cuales se encuentra la biblioteca como centro de información. Entonces, ¿se escucha, aburreo? No, es el micrófono. Porque sigue el ruido, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces, lo que debemos analizar dentro... Bueno, entonces, lo que debemos analizar es cómo dentro de nuestras instituciones educativas, debemos integrar realmente, como lo hemos visto durante toda la mañana, todo este tipo de tecnologías y que trabajemos realmente como institución de manera conjunta y no como repúblicas independientes, ¿cierto? Entonces, es por eso que en esta sesión queremos compartirlos cómo desde la biblioteca podemos desarrollar todo este tipo de habilidades que hemos estado escuchando desde todos nuestros expertos de language learning y vamos a tener la presentación de una de nuestros clientes que viene utilizando nuestros recursos electrónicos para consulta e investigación durante muchos años atrás. Realmente, para nadie es un secreto que la tecnología está hoy en día en todo el mundo, ¿cierto? Entonces, esto, pues, es algo inevitable y debemos empezar a trabajar en ello. ¿Qué pasa? Hay ciertas tendencias. Hoy hemos hablado mucho de las tendencias educativas, pero no hemos hablado y profundizado un poco en las tendencias tecnológicas y están en este momento en boga y tenemos que saber cómo las vamos a trabajar. Tenemos el cloud computing, por ejemplo, todo está en la nube, ¿cierto? Yo creo que aquí todos tenemos el Google Docs, el Dropbox, ¿cierto? Levanta la mano el que no. Era para ver si estaban atentos. Los dispositivos móviles, aquí tenemos nuestra iPad, tenemos la tableta, tenemos el smartphone, tenemos además el computador portátil, tenemos, ¿cierto? Son nuestros compañeros de noche y de día. A mí muchas veces me pasa que salgo de la casa y se me quedó el teléfono celular. ¡Oh! Dios mío, eso es peor que si se me hubiera quedado mi hija. Entonces, ¿cierto? Porque se siente uno como desnudo. Entonces, eso es una realidad. Adicionalmente, por ejemplo, la tendencia del Big Data, no sé si la hayan escuchado, seguramente sí, en donde realmente hoy en día son muchos los datos que tenemos. Como decía Keke Fernando, la cuestión es de desarrollar y crear información. Información al contrario. Tenemos millones y millones de información que su crecimiento anual más o menos está sobre el promedio del 60%, que está generado a través de toda la información que se produce por redes sociales, que producimos en los blogs, que producimos en nuestras compañías en particular, en todo. Están en todo lugar la información. Entonces, este es un fenómeno que nos lleva a, que ha llevado a muchas industrias a cambiar. ¿Cierto? Entonces, seguramente para todos ustedes es muy conocido como Black Moster desaparece del mercado porque la industria cambió. Todas las industrias están cambiando, nosotros estamos cambiando y como biblioteca tenemos que pensar, analizar muy detalladamente, reconfigurarnos y reinventarnos para que realmente capturemos la atención del usuario y no nos pase esto, llegar a un punto de decir, oh Dios mío, ¿para dónde vamos y qué vamos a hacer? Abrimos la biblioteca a las 24 horas del día y llegan dos usuarios. Es decir, tenemos que pensar en cómo podemos trabajar al respecto. Como lo decía al comienzo, somos una institución académica donde no solo somos la biblioteca, estamos los académicos, están los administrativos, todas las áreas que pagan, recursos humanos, todas estas áreas. Están los estudiantes y hoy en día están también nuestras áreas de virtualidad. Somos un esquema, somos un conjunto instituciones que deben trabajar colaborativamente, entonces realmente y obviamente centrados en lo que es el estudiante, que es como nuestro poco fundamental, ¿cierto? Entonces, con base en esto, desde la biblioteca debemos empezar a generar nuevas tendencias, nuevas estructuras de biblioteca basadas en innovación, implementando tecnología de punta, nuevos servicios, reconfigurando lo que son nuestras unidades de información. Realmente quise traer a colación esta definición que trabaja uno de nuestros autores en uno de nuestros títulos de marketing donde hablamos de la ventaja competitiva. Y es pensar, muchas veces en la biblioteca pensamos en la catalogación, en las bases de datos, en los servicios a los usuarios, pero no pensamos más allá en estrategias de marketing de innovación que nos permitan acercarnos al usuario, acercarnos de otras formas. Por ejemplo, en Chile alguna vez estuve, en algunos países de Europa, el usuario del metro tiene la posibilidad de ir haciendo mercado antes de subirse al tren. Y de esta manera, cuando llega a su casa, ya está el mercado allí. Entonces, son estrategias diferentes que nos permiten salirnos, pensar fuera de la caja, ¿cierto? De manera diferente, porque generalmente en las instituciones, las bibliotecas especialmente, estamos como catalogadas con ese prejuicio de que son aburridas, que tengo que estar en silencio, que no puedo hacer nada. Entonces, cambiamos esos esquemas, las bibliotecas pueden levantar la mano y cambiar todos estos esquemas que hoy en día estamos utilizando. Bueno, dicho esto, entrando un poco a lo que hemos venido conversando sobre las tendencias de educación del siglo XXI, quisiéramos dejarles sobre la mesa algunas reflexiones importantes que nos sirven para empezar a pensar diferente. ¿Listo? Entonces, realmente pensemos cómo será el mundo dentro de 20 años. ¿Qué tendremos? Nos transportaremos por como los supersónicos. ¿Qué cambiará, cierto? ¿Qué habilidades deberán tener los estudiantes de hoy para tener éxito en ese mundo, para prepararse para ese mundo? Yo ya estoy pensando realmente cómo tengo que educar a mi hija para que esté preparada para ese momento. ¿Cuáles fueron las condiciones con las que nosotros aprendimos mejor, replicar las buenas prácticas y mejorar lo que no se hizo bien? Y pues obviamente esto nos lleva a ver cómo será el aprendizaje del siglo XXI. Dentro de esa tendencia específicamente, pues se habla de ciertas habilidades, son las que no voy a repetir porque ya lo han escuchado, que debemos desarrollar en nuestros estudiantes donde tenemos unos resultados de aprendizaje y unos sistemas de apoyo que nos llevan a ello. Entonces, obviamente los ambientes de aprendizaje han cambiado. Siempre tenemos presente y vemos en todo momento la tecnología, ya sea que se la provee a la institución, al estudiante o que personalmente la adquieren pero la utilizan. Ya no vemos esos esquemas de biblioteca en silencio, por favor haga silencio, por favor no hable, por favor no se comunique. Obviamente hay unas salas de estudio que sí tienen que estar en silencio, pero pues es cuestión de manejar y administrar los recursos que tenemos. Y pues del currículo digital. Porque si estamos hablando de tecnologías de información, estamos hablando de también pasar del currículo tradicional al currículo digital. Entonces, esto involucra una serie de verbos que ustedes ven aquí, ¿cierto? Que tenemos que empezar a desarrollar y empezar a trabajar en conjunto. Desde la biblioteca, desde el área de planeación, desde el área académica, desde el área de virtualidad, para que todos trabajemos de la mano. Entonces, como ustedes lo ven allí al final, en ese slide, todo esto se trata de promover el desarrollo y el pensamiento crítico en el estudiante, dándole no solo el libro o texto que tiene, dándole artículos, videos, dándole estudios de caso, dándole mucho más contenido y ayudándole a desarrollar esas habilidades de aprendizaje que necesito para estar preparado para el mundo que viene. Básicamente, esas habilidades dentro de la biblioteca se basan en cumplir este ciclo que ustedes ven acá. Desde entender qué información necesito, porque a veces me ponen un assignment y ni siquiera sé por dónde empezar, ¿cierto? Entonces, desde entender qué necesito hasta saber cómo lo voy a localizar, en qué fuentes de información localizarlo, si lo que recupere me interesa o me sirve para mi trabajo, para argumentar mis ideas dentro de ese trabajo que estoy desarrollando. Y siempre, muy importante, el último círculo que ustedes ven allí, que es la ética, siempre respetando los derechos de autor. ¿Listo? Entonces, pues, este era el mensaje. Entendemos los factores que promueven una educación universitaria exitosa, el impacto de acercamiento que facilitan el éxito y la calidad, la clave de un proceso de enseñanza sólida para el estudiante hispano y el importante rol de las tecnologías para lograrlo. Consorcio HEDS, la oportunidad de proponer, encontrar e integrar soluciones innovadoras de tecnología a la educación. Más allá de educación superior, procuramos una visión superior. Visítenos en www.hets.org. Consorcio HEDS.